Esther es elegida reina. Después de algún tiempo, el rey Azuero con el ánimo ya calmado se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y del decreto promulgado contra ella. Entonces los funcionarios de su gobierno le dijeron, es necesario que se busquen para el rey jóvenes, vírgenes y bellas. La joven que más le guste al rey sea nombrada reina y ocupe el lugar de Basti. La idea le agradó al rey Mardoqueo, un hombre judío. Tenía una prima huérfana de padre y madre que él había adoptado como hija. Se llamaba Hadassah o Esther y era muy bella y de hermoso porte. Cuando el edicto del rey se publicó y muchas jóvenes fueron reunidas en Susa, entre ellas estaba Esther. Todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Los primeros seis meses se untaban el cuerpo con aceite de mirra y los seis meses restantes con perfumes y cremas de los que usan las mujeres. Terminando el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Azuero. Cuando a Esther, hija de Abíahil, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, si había ganado ya la simpatía de todos los que la trataban. Y Azuero se enamoró de Esther como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer. Y de tal manera se ganó ella el cariño de Azuero, que éste la favoreció más que a todas las otras jóvenes que habían estado con él. Y le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Basti.